La verdad es que es muy emocionado de venir aquí y ver a la gente que quiero yo y lo que me aprecian. Sobre todo cuando pasó lo de mi padre, que me ayudaron todos mucho, incluso viniendo aquí a trabajar al club. Sí, ojalá. Me acuerdo, en el playoff contra Alavés lloré como un niño pequeño, la verdad. Me pegó un bajonazo duro, duro porque ya lo veía y toda la gente que quiero de aquí y tal. Y me acordaba muchísimo también de mi padre. De donde esté, pues seguro que también sufrió mucho al verlo. El objetivo, pues qué objetivo vamos a tener. Uno nada más, ¿no? Pero el paso para llegar a eso es disfrutar. Disfrutar desde el trabajo, disfrutar desde la pelea, disfrutar desde incluso desde el sufrimiento. Pero al final de todo, disfrutar. Sí, sí, sin duda. Hacía muchísimo que no venía al campo y bueno, encima después de la campaña de abonados que habían hecho, como para pasar por aquí y no parar. Pues muchísimo. Muchísimo porque creo que es el salto más grande que dio mi padre, antes de... había estado en primera, pero no se le había dado la cosa bien por culpa de, bueno, de Peterman y todo aquello que pasó. Y pues aquí la abordó, ¿no? Hicieron un temporadón. Ojalá, ojalá que se vuelva a primera cuanto antes.